hola a todos en este día voy a hacer un vídeo donde les voy a mostrar las diferentes clases de puntadas que hay para la malla plástica está la malla plástica que están ustedes viendo así que les voy a mostrar aquí lo que es la puntada diagonal de esta manera la plástica de esta manera este es el hilo ya tengo la aguja ensaratada como pueden ver voy a pillar un poco acá este queda en la parte de atrás así de esta manera y entonces lo que voy a hacer es que voy a empezar en diagonal empecé en esta como pueden ver en 12 en el segundo hueco o segundo agujero o conté dos líneas y voy a subir hacia arriba en esta que es el primer agujero de la parte de arriba superior ahí ahí como se pueden ver entonces voy a entrar por este lado que está aquí que el que queda al lado y sigo entrando por cada agujerito que hay al lado para hacer entonces lo que es la puntada diagonal esta es la puntada básica que se da en la malla plástica todo la mayor mayor parte esta es la puntada que se usa en cada en todos los trabajos y es la más sencilla de hacer bien fácil no tiene mucha complicación en la más derecha para que ustedes lo puedan ver mejor ahí recordando siempre que de nuevo de pisar el hilo en la parte de atrás para que así tu trabajo quede más bonito y otra cosa este no se salgan las puntadas luego que tú hayas terminado así que por aquí como ven bien sencillito echamos por acá adentro entonces la parte de atrás le voy a mostrar ya el hilo está completamente pisado ahí lo pueden ver está pisado y así este tu trabajo no se va a a salir este procedimiento todo el tiempo es el mismo hasta llegar al final en forma diagonal como pueden ver aquí en la cámara así para que lo puedan ver mejor todo el tiempo es diagonal en ese estilo diagonal hasta llegar al final tú entras por siempre por el agujero de abajo hacia arriba este procedimiento tú lo vas a hacer hasta llegar al final hasta llegar aquí a este lado de aquí hasta el final de de la malla plástica lo voy a enseñar aquí para que ustedes lo puedan ver que es la puntada diagonal ahí está muy fácil y muy bonita de hacer sin ningún problema aquí pueden ver que ya tengo la puntada completamente hecha llegué aquí al bolder al final de de mi malla plástica ahora simplemente lo que voy a proceder es hacer la otra puntada que se hace de arriba hacia abajo porque ya estoy acá en la esquina y por lo tanto tengo que comenzar aquí en el segundo agujero como pueden ver y entonces voy a bajar hacia abajo de esta manera bajo hacia abajo para entonces dar lo que es a mi puntada para completar entonces el cuadro es la misma cosa que me eche por otro lado ok es por aquí es la misma cosa el mismo procedimiento que hice con la otra línea siempre voy a entrar por la parte de arriba y voy a entrar por la parte de abajo que ya tiene hilito es ese es ese es ese es el mismo seguimiento para que se te haga más fácil lo más cómodo es que tú le des vuelta a tu malla a tu malla al diseño a lo que estás a bordando le des vuelta y se te va a ser más fácil este hace de procedimiento porque es entramos por aquí como le dije y salimos por acá entramos por aquí voy a tratar de acercarle un poquito entramos por este agujero ahí por ejemplo ya doblé un poquito la mano y entramos por acá entramos por el que no tiene hilo y vamos a subir por el que tiene hilo acá arriba ese es el mismo procedimiento que vamos a seguir hacia hasta terminar todo tu trabajo si no hay este cambio de puntada esta es la puntada diagonal la más fácil de hacer y realizar así que le voy a mostrar entonces que hay otra puntada diagonal igual que esta pero es al contrario bien diferente la puntada voy a cortarlas aquí para mostrarle esa solamente esto mostrando puntada la otra se comienza al contrario al contrario como se empieza la que es diagonal reversa se llama diagonal reversa y es al contrario eso se empieza igual de la misma forma que la otra puntada igualito solo que esta va a estar mirando hacia el contrario hacia el otro lado esta se puede utilizar cuando tú quieres hacer un diseño diferente a darle un estilo diferente a tu trabajo entonces da la diagonal que es al contrario vamos a arreglar aquí que me entre en otro hueco que es esto la misma cosa pero simplemente la vas a dar al contrario como puede ver la parte la parte de atrás de esta que está aquí queda diferente esta es la parte de abajo de la diagonal que es la que es la básica esta de acá abajo es la diagonal básica que yo siempre se la he mostrado y esta como pueden ver es la diagonal reversa diagonal reversa ahí pueden ver la diferencia esta está hacia acá a este lado hacia este lado así y la otra entonces está hacia el otro lado de este lado así de esa manera eso era para mostrarles esa puntada hay otra puntada más que les voy a mostrar a continuación que es la puntada larga no sé si ustedes ya la conocen pero si no la conocen de todas maneras se la voy a mostrar es la puntada larga vamos a ver a la camba esto vamos a olvidarnos de esto vamos a enfocarnos entonces este vamos a dar la puntada larga empezamos por este por el primer este agujero que encontramos se me salió el hilo vamos a volverlo a repetir y siempre asegurar de aguantar el hilo para que el hilo en la parte de atrás para que tu trabajo este no se se salga vamos a contar uno esta de acá abajo que está aquí esta línea que tú ves aquí esa línea no la contamos contamos la que está acá una dos tres cuatro y cinco vamos a hacer que yo quiero hacer cinco esa es la que yo le digo puntada larga puntada larga y sigue así en este mismo procedimiento todo el tiempo esta es la puntada larga es bien sencilla bien fácil cuando estás haciendo tu trabajo porque continúa todo el tiempo en ese mismo patrón que no cambia bien fácil entras por abajo y sales por la parte de arriba muy fácilmente ve ahí lo pueden ver y por la parte de atrás va quedando de esta manera así entonces esa esa es la puntada larga como les dije voy a cortar para mostrar seguir mostrando otras clases de puntada no necesariamente no vamos a quedar en una voy a mostrarle estas que en inglés le dicen crush pero en sí este yo hice un vídeo y me equivoqué y dije crush que era la la puntada crush pero en sí en español es estilo equi es como si fuera una equi uno contamos uno y dos es como si fuera una equi es como si fuera una equi que estamos haciendo es la puntada equi en el vídeo me confundí dije que era cru porque en inglés se llama cru se llama crush cru es cruzado más bien es una puntada cruzada pero es es semejando a una equi como pueden ver que le estoy mostrando aquí voy a entrar por acá es como una equi pueden ver que es como un estilo equi ahí se entra por acá abajo se cuentan dos dos líneas y vuelvo bajo por acá y voy a subir nuevamente por aquí y me va formando la puntada esta que es puntada equi entro por aquí cuento dos subo por acá vuelvo entro por acá subo por acá y voy a tener esa esa forma de equi entro por aquí y salgo por acá y voy a tener esta puntada que es en forma de equi sucesivamente voy a mostrar para que vea que parece una equi ahí lo ven que es como si fuera una equi es muy bonita esa puntada estilo equi así es yo este subí un vídeo donde estoy haciendo un cochecito de bebé donde doy diferentes puntadas y una de estas puntadas es una de ellas la que doy y en el vídeo estoy diciendo que es puntada de cruz pero en sí es una puntada de cruce o una puntada estilo equi como pueden ver es muy bonita esa puntada ok les voy a mostrar a continuación otras puntadas aquí les voy a mostrar entonces la puntada diagonal larga y aquí estoy con mi aguja la diagonal larga doy esta que es la básica como pueden ver y después entonces voy a subir hacia arriba de esta manera y voy a continuar dando puntadas así de esta forma hasta llegar al final de el material que tenga en mi mano para hacer el trabajo esa es la puntada larga es también bien fácil y muy bonita tú vas a continuar en ese estilo hasta llegar al final ahí está esa es la puntada larga ahí como pueden ver es bien fácil y muy cómoda de hacer cortos de hilo que es lo que estoy demostrándoles como hacer cada diferente clase de puntada esta otra que es la puntada de esta la puntada de forrado vamos aquí a aguantar nuestro hilo de esta manera así esta es la puntada de forrado ya me fui por otro lado me adora un poco la calma porque solamente quiero mostrarles lo que es la puntada de forrado aguanto con el dedo a el hilo este ahí y lo que voy a hacer es que voy a entrar por este lado voy a entrar dos veces por cada línea de esta manera ahí entro dos veces por el mismo agujero estoy tratando de pisar el hilo es importante siempre de mantener el hilo dentro del otro hilo para que así tu trabajo se vea bonito, más bonito, más limpio así así como pueden ver me voy a acercar para que lo puedan ver este alza un poco la la mata la malla dos por ahí este es el agujero que lo voy a enseñar bien cerca aquí yo veo estoy entrando por ese agujero y voy a entrar dos veces por este agujero ahí entramos dos veces una y voy a entrar otra vez y son dos y me va a quedar esta puntada que es estilo forado como pueden ver esta se utiliza para darle el terminado final al trabajo que estamos realizando nosotros en cada puntada voy a cortarla aquí y le voy a mostrar otra clase de puntada esta es la forma en que yo ensalto la aguja doblando el hilo en dos pedazos y luego le doy así a la aguja hasta que entre el hilo hay otra puntada que parece estilo punto es como si fuera una pequeña cruz una pequeña cruz así lo que voy a hacer es lo mismo lo mismo que hice en la otra que es cruzada pero así para que me quede como si fuera un punto ahí está lo pueden ver voy a volver las celas aquí al lado entro por este lado voy hacia arriba vuelvo entro por acá abajo y doy hacia acá abajo y me va a quedar una puntada como si fuera un punto ahí lo pueden ver esa es la puntada que parece como si fuera un puntito retirar estos hilitos para que se vea un poquito mejor lo que estoy diciendo ok después de esa tenemos otra clase de puntada que es puntada decorativa le llaman puntada decorativa le voy a mostrar como es la puntada decorativa vamos a coger un lado vamos a coger por aquí voy a coger por aquí para mostrarle esta puntada vamos a empezar por aquí aquí vamos a empezar en 1,2 1,2 después voy a volver a entrar por el mismo lado pero voy a subir un poquito más para arriba luego entro por aquí de nuevo pero voy a subir un poco más para arriba ahí estoy después vuelvo a entrar de nuevo y voy a bajar empezar a bajar hasta llegar otra vez a la misma posición donde estaba originalmente eso se llama puntada decorativa vuelvo y subo por aquí entro por acá vuelvo a subir de nuevo vuelvo a coger subir de nuevo ahora vuelvo y bajo así de esta manera y vuelvo otra vez de nuevo entro por aquí saco y entro por acá ya mi hilo no tiene suficiente hilo pero voy a hacer este truco que yo utilizo cuando me queda a poquito hilo déjame ensaltar la aguja que se me salió y lo tiro hacia atrás ahí está esta es la puntada decorativa ahí la pueden ver esta esta que está aquí es la puntada decorativa queda muy muy bonita esa puntada hay otra más puntada déjame sacar más hilo porque el hilo se me quedó chiquito necesito un poquito más de hilo ok, seguimos por acá ok el hilo esta es la forma en que yo ensalto a mi aguja mi aguja ahí está yo lo pongo entre los dos dedos y luego pongo la parte del ojo de la aguja y le voy a dando así hasta que el hilo entre y entra fácilmente el otro es estilo como si fuera ahora vamos a empezar aquí de esta manera es la misma cosa vamos a hacer como si fuera unos cuadrados empezamos en uno vamos subiendo el nivel hasta alcanzar el cuadrado que nosotros queremos tener entro por aquí abajo subo hacia arriba donde está el hilo vuelvo y subo otra vez de nuevo aquí ya vamos bajando un poquito porque lo que voy a hacer es como si fuera un estilo cuadrado así que voy a trancar la puntada y me va a quedar así así si yo quiero volver a repetir ese mismo procedimiento entro por aquí a la derecha entro por ahí entro por ahí y voy a volver a repetir el mismo proceso que yo quiero ahí vuelvo a repetir otra vez de nuevo aquí subo para arriba vuelvo yo conté uno, dos, tres, uno, dos, tres y vamos a subir otra vez así y entro por aquí y entonces voy a estar dando la puntada todo el tiempo en estilo cuadrito como pueden ver es también muy bonita en estilo cuadrito esa es otra hay una que se llama puntada corrediza la puntada corrediza viene siendo esta les voy a mostrar les voy a mostrar que hay que contar el hilo esta es la puntada corrediza voy todo el tiempo a estar dando esta puntada así como si estuviera yendo a esta manera se llama puntada corrediza o yo le digo así porque en inglés tiene obvio otro nombre diferente al que se le pongo yo en español yo le llamo puntada corrediza todo el tiempo esa puntada vamos a seguir por acá se la puedo mostrar mucho mejor y acá ya el hilo cuando está gordito y hay que pisarlo no te deja ver bien lo que es lo que estoy diciendo de la puntada voy a cogerla un poquito más para acá para que ustedes la puedan ver mejor ok esa es la puntada corrediza que yo le digo en esa forma ahí está va quedando de esa forma todo el tiempo esta puntada son diferentes puntadas como le he dicho hay variedades de puntadas en la malla plástica así que hay diversas formas de hacer tu trabajo y queda muy bonita como les dije esta es la puntada que está aquí es la puntada larga esta es la puntada larga para el trabajo queda preciosa esta es la puntada que queda en estilo como si fuera un nudito como si fuera un nudito se me está saliendo el otro ahí está como si fuera un nudito esta que está aquí es estilo eh x o la cruzada como pueden ver la pongo más cerca esta es la estilo cruzada que está preciosa me gusta muchísimo para acabados preciosos quedan esta puntada yo la hice en la caja corazón que yo tengo un vídeo que subí está preciosa esa puntada esta es la diagonal larga esta que está aquí es la diagonal larga que también queda muy bonita aquí tenemos la vamos a mirar la malla esta es la decorativa la puntada decorativa esta es la que te da diferentes diseños para crear en tu trabajo en el cochecito de bebé que va a saber que yo doy esta clase de puntada para recrear lo que es la grama es bella esta que está aquí en la puntada diagonal la básica esa la básica y esta es la puntada diagonal reversa que va al contrario que pueden ver que esta va para abajo para este lado y esta va para el otro aquí tenemos la que es estilo forrado para forar nuestro trabajo darle un terminado final a lo que es la parte principal la base aquí tengo otra puntada que es la puntada estilo cuadrito ahí lo puede ver que queda preciosa también cuando tú la haces en tu trabajo esas son las diferentes clases de puntadas les voy a mostrar un libro donde hay otras clases de puntadas muy bonita aquí les voy a enseñar otras clases de puntadas a continuación esa es la puntada diagonal espero que la cámara lo esté tomando bien la puntada diagonal la que yo les mostré ya cómo es que se hace esta es la misma puntada diagonal pero esta es la reversa como yo le dije ve la reversa que se mira hacia el otro lado esa es la reversa esta es la puntada larga que también le hablé de ella ahí está se llama long stitch ve en español en inglés se llama así y es la puntada larga yo le llamo puntada larga aquí le muestra cómo realizarla esta es la puntada corrediza que yo les mostré la puntada corrediza ahí está la pueden ver esa es la puntada corrediza también se las mostré y esta es la puntada en estilo así como pueden ver estilo crush ella le llaman crush yo le llamo otro nombre ahí se puede ver que se llama crush estilo x ahí está miren ahí ese es estilo x si la hace bien pequeña te va a quedar como si fuera un nudito como les mostré si la hace más grande entonces te va a dar la forma de una x esta que está aquí es la puntada de forado que yo les mostré es la misma cosa la puntada de forado queda así se llama overcast algo así el nombre en inglés pero esta es la puntada de forado como yo les le dije acuerdo su vez le dije cuando se las mostré ahorita no está aquí está aquí es la canción larga como les mostré la ya a con al ca y la normal ca se llama está que hay un nombre ahí extraño esa es la diagonal hasta aquí de agosto nalca para aca es que está aquí la diagonal como les mostré la diagonal larga se llama tiene un nombre ahí extraño esa es la diagonal por la catalana para cuadrado te puede quedar esta puntada que es una puntada muy muy diferente esta que está aquí que es una puntada muy diferente parecen cuadrados pero cuando tú juntas todos estos cuadrados te va a dar este estilo que está precioso este para hacer los trabajos en el trabajo que yo hice de cochecito de bebé cuando hago la almohada este diseño yo lo hice puedes pasar por ahí y verlo si deseas que darás que queda precioso mira qué linda queda esa puntada me gusta mucho muy linda está la puntada decorativa que yo le enseñe es muy bonita se llama decorativa stitch es el mismo nombre queda en ese estilo esto es para cuando tú quieres hacer diseños especiales en tu trabajo en el cochecito de bebé en el vídeo yo di esta clase de puntada para hacer reflejar lo que era la grama muy bonita está apuntada esta puntada es la puntada estrés este de líneas líneas sueltas así está también yo la utilicé en el cochecito de bebé para hacer lo que era la parte de la rueda son puntadas muy fácil de hacer así que chicas como ven este libro que yo tengo aquí en la mano es un libro que yo compré hace tiempo donde te dan diferentes clases de puntadas como tú puedes realizarla si no las conoces es muy este interesante cada cada libro cuando tú lo compras tiene explicaciones de cómo hacer diferentes apuntadas si no las conocen ellos te explican varias diferentes puntadas de que hay en la malla plástica espero que este vídeo te sea de utilidad cualquier pregunta o cualquier otra cosa específica me lo deja en los comentarios que yo con mucho gusto pasaré y contestaré cada uno me encanta leer sus comentarios si desea te puedes suscribir el voluntario no es obligatorio así que será hasta la próxima y muchas gracias de todo corazón bye bye hola a todos bienvenidos a mi canal en este día quiero mostrarle enseñarle decirle cómo se hace la puntada continuar este que es esta que está aquí déjame ver si se la puedo mostrar con mi cámara la continente este es una puntada fácil y la básica que se usa en la en la malla plástica bien en las que se la voy a mostrar para que ustedes la vean de cerca ahí está la continuación es esta se utiliza para cubrir completamente la malla plástica es una puntada que se utiliza en todos los trabajos mayormente es esa porque es la más fácil y más sencilla de realizar así que le voy a mostrar cómo se hace vamos a sacar el libro aquí están las diferentes puntadas ya tengo mi aguja del número 16 porque es la que corresponde a la malla número 7 está la malla número 7 se llama así plástica va número 7 y la aguja es del número 16 utilizando este hilo de tejer este el grosor es medio es número 4 categoría 4 entonces éste voy a empezar a hacer la puntada diagonal aquí yo tengo mi malla plástica o plástica ambas o cañamazo plástico como como tú le llames voy a empezar aquí en el segundo agujero yo siempre comienzo en el segundo agujero para poder hacer este trabajo más sencillo déjame ver cómo me puedo poner para que se pueda ver mejor aquí les voy a mostrar cómo hacer la puntada continental stitch yo le llamo en español la puntada diagonal es la básica la que se va a usar casi siempre en todos los trabajos de malla plástica de plastic camba es la más que se utilizan los patrones así que es la que uno es la primera que uno tiene que aprender a realizar antes de comenzar un trabajo en la malla plástico en la malla plástico en la malla plástico en la malla plástica voy a empezar este por el segundo agujero por el segundo agujero de este lado voy a contar voy a contar uno un agujero aquí uno y dos voy a entrar por este agujero que está aquí donde ustedes están viendo la aguja a ver si se la cámara me lo enfoca bien y ustedes lo pueden ver ahí voy a entrar por ese agujero que es el segundo voy a entrar por ahí y voy a dejar una pequeña colita por detrás la colita por detrás la voy a dejar entonces la voy a sujetar pisar guantar con el dedo no se le hace nudo porque entonces cuando hagas tu trabajo se te va a quedar una pelota ahí bien fea y no se va a ver bonito así que eso va a quedar cubierto con el hilo lo voy a aguantar por acá atrás ustedes pueden ver que yo puse el hilo en el segundo agujero no el primero ahora voy a subir pero voy a entrar en el primer agujero ¿ves? el primer agujero que está acá arriba es por el que yo voy a entrar vamos a hacer esto y me va a quedar una línea diagonal ahora procedo a hacer lo mismo sin soltar el hilo de atrás recuerden eso, no soltarlo voy a entrar por el que está al ladito del agujero de abajo voy a entrar por detrás voy a salir por el frente y voy a subir al agujero que está al lado del otro que yo hice anteriormente arriba así, miren entro por ahí ¿ves? continúo pisando el hilo atrás y ya me está formando lo que es la diagonal vuelvo a repetir de nuevo entro otra vez de nuevo por el otro agujerito que no tiene hilo que está al lado del hilo de la primera línea salgo por el frente y voy a subir por el agujero que está libre al lado del hilo de la segunda línea y voy a salir por detrás así me van quedando las diagonales vuelvo a repetir esto es para los principiantes si tú eres ya avanzado entonces este este video no es para ti esto es para los principiantes por lo tanto voy a ir bien suave entro por aquí por el hilo por el agujero perdón por el agujero que está al lado saco el hilo ahora voy a entrar por el agujero que está al lado del hilo por este que está aquí voy a entrar por ahí y voy a salir por detrás voy a continuar pisando el hilo por detrás miren que se está pisando ya ya casi no se ve no se ve suelto ahora continuamos por acá de nuevo ahí voy a entrar otra vez de nuevo por este agujerito que está al lado del hilo ahí voy a salir por ahí quedé al frente ahora subo a la línea de arriba y entro por el agujerito y salgo por detrás así me va quedando este esta puntada me subí por el otro agujero es por aquí ahí entro por ahí ahí ahora vuelvo y salgo por acá pongo mi aguja por detrás por la parte de atrás por la parte de atrás y voy a salir por el frente ahora subo al otro agujero que está al lado de la segunda línea hacia arriba y salgo por detrás esto me va formando lo que es eh diagonal la puntada diagonal me va formando eso ahora vuelvo otra vez de nuevo entro por aquí abajo donde está al lado del hilo salgo por el frente voy a subir hacia arriba entro en el agujero que está al lado del hilo como pueden ver que está al lado del hilo salgo por detrás y así me va quedando los voy la línea la línea diagonal me está quedando ahora vuelvo de nuevo entro por aquí el agujero de abajo agujero de abajo ahí que está al lado del hilo salgo por el frente subo para arriba entro en este agujero ese agujero que está ahí que es el de arriba y salgo por detrás vuelvo a hacer lo mismo entro por el agujero de abajo salgo por el frente subo para el agujero de arriba que está al lado del hilo y salgo por detrás ahora miren lo que pasó por detrás el hilo no se ve está completamente tapado ahí lo pueden ver el hilo ya no se ve está completamente tapadito así que no se ve y este es el lado del frente el bonito es el lado del frente este es el lado de atrás que es el feo el que va para adentro de nuestro trabajo disculpen que mi voz se ve se oye un poco extraña debido a que las alergias me tienen muy 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 bueno me ponen fatal así que eso es la puntada diagonal la puntada básica vamos a seguir repitiendo lo mismo estoy repitiendo para los principiantes ve este agujero que está aquí donde yo tengo la aguja voy a entrar por ahí por la parte de atrás me entro y salgo por la parte del frente ahora voy a subir a este agujero que está aquí ese agujero que está ahí al lado del hilo voy a entrar por ahí y voy a salir por detrás así me va formando la puntada diagonal vuelvo a entrar por este agujero que no tiene hilo de la parte de abajo voy a salir al frente voy a subir para el este que está al lado del hilo que tampoco tiene hilo pero está al lado del hilo y voy a salir por detrás así me va quedando la puntada diagonal esta puntada como le dije anteriormente es la básica es la que se utiliza para todos los proyectos en sí es la más que te va a pedir cada vez que tú veas un patrón un molde te va a pedir mayormente esta esta se utiliza para cubrir completamente la malla plástica de tu trabajo puedes utilizar cintas si deseas o rafias puedes utilizar también el hilo de la malla plástica pero yo no lo recomiendo porque trae muy poca cantidad y no vale la pena es mejor tener bastante hilo para estar seguro que tu trabajo va a terminar con hilo y no te vas a quedar a mitad o corta de hilo en otras palabras es así la puntada diagonal hasta el final aquí está la puntada diagonal completamente la línea ya la realicé la terminé y aquí está mi hilo pero yo sé que esta cantidad de hilo no me va a dar para completar mi trabajo yo no quiero que se me quede a mitad porque no me gusta yo quiero que siga completamente straight derecho la línea así que este hilito lo voy a cortar pero antes de cortarlo lo tengo que perder por el hilo atrás porque si lo corto aquí ahora aquí si yo lo corto aquí lo que va a hacer es que se va a salir se me van a salir todas las puntadas y el trabajo se va a echar a perder por lo tanto lo voy a echar por dentro de los hilos antes de cortar esto es lo que yo hago antes de cortar el hilo ponerlo para aquí para que ustedes puedan ver voy a entrar por la parte de atrás de los hilos así cierta cantidad de distancia le doy para antes de cortarlo miren yo entré por la parte de atrás aquí está mi aguja lo que hago es que salgo por aquí miren ahí está la aguja la pueden ver voy a hacer esto y entro el hilo por detrás y esto es para sujetar el hilo para poderlo cortar y no se me eche a perder el trabajo y las puntadas se me suelten entonces con una tijera voy a cortar el sobrante del hilo lo cortamos bastante cerco pero sin cortar el otro hilo ahí está así está mi trabajo queda una colita déjame cortárselo es que estoy usando unas tijeras grandes mejor utilizar una tijera más pequeña y que tenga una punta mucho más finita como les dije anteriormente así ya lo corté y mira como me quedo por el frente le voy a mostrar como ensaltar enhebrar la aguja de la malla plástica aguja número 16 este es mi hilo yo lo que hago es que lo doblo por la mitad de esta manera así de esta manera lo doblo por la mitad y lo pincho con mis dos dedos lo piso lo sujeto lo guanto con mis dos dedos y pongo la aguja encima y lo que hago es procedo es que la voy empujando hacia abajo hasta que queda dentro del hilo de esta manera y procedo a jalar el hilo y ya mi aguja está ensartada ahora como continuando con la clase estábamos aquí en la línea final esta es la parte de atrás esta es la parte del frente ahora lo que voy a hacer es que voy a empezar empezando por el lado de él si es tu lado sería tu lado izquierdo si es para ti esto es del lado izquierdo en la pantalla se va a ver del lado derecho pero es el lado izquierdo el lado izquierdo cuando estás haciendo tu trabajo yo viro mi camba de esta manera la pongo patas arriba como yo digo sabe que estamos trabajando de esta forma así pero yo ahora la voy a virar para poder trabajar el lado de acá entonces este es el lado izquierdo no derecho izquierdo la pantalla se va a ver el derecho pero es el lado izquierdo porque la malla plástica va a estar mirando hacia ti tú la tienes mirando hacia ti y no por lo tanto es el lado izquierdo izquierdo este es el lado izquierdo esta es la parte derecha izquierdo y en la pantalla se va a ver diferente ahora yo voy a empezar por la el agujero de arriba porque voy a comenzar por el agujero de arriba este agujero de aquí en el segundo recuerden siempre que es el segundo agujero que voy a comenzar en este segundo agujero yo voy a comenzar no en el primero en el segundo agujero ahí pongo mi aguja por la parte de atrás entonces voy a pasar mi hilo voy a hacer el mismo procedimiento de sujetar el hilo por la parte de atrás dejando la colita la puedes dejar cortita si no quieres dejar mucho hilo la colita por la parte de atrás y la voy a aguantar ahora ya yo estoy aquí en la segunda línea de la parte de arriba de la malla plástica ¿verdad? ahora yo voy a salir por acá abajo por el agujero que no tiene que ahora no tiene hilo por ese agujero ¿ves? por este agujero que no tiene hilo por ahí yo voy a salir voy a salir por ese lado para poder hacer mi trabajo ¿ves? como no tiene hilo voy a salir por ese agujerito ahora seguimos aguantando ahora vuelvo y entro por el agujero que está al lado del lado del hilo y salgo hacia el frente hacia el frente ahí voy a entrar por el agujero de abajo este que está acá abajo el que está acá bajito el hilo no me deja trabajar y ni mostrarle vamos a ararlo por aquí voy a entrar por este que tiene hilito y voy a salir por la parte de atrás ahí está ¿ves cómo está quedando? ¿ves? entonces voy otra vez de nuevo a subir por este por este agujerito este agujerito que está aquí voy a enseñar voy a ponerlo en la cámara este agujerito que está aquí voy a entrar por ahí voy a entrar por ese agujero ahí y voy ahora a bajar abajo y voy a entrar en el agujerito de abajo este déjame subir un poco el hilo para mostrarles este agujerito que está aquí es por donde yo voy a entrar voy a entrar por ahí con el hilo lo hice así para que ustedes lo puedan ver no tienen que hacer eso así de esta manera y voy a entrar por ahí ahora vuelvo y repito otra vez de nuevo para que si no lo pudiste escastar lo puedas escastar entro por el agujero de arriba este que está aquí ese salgo por el frente el hilo siempre lo voy a hacer por la parte de atrás ahora voy a entrar por este agujerito que está aquí voy a entrar por este agujerito que está aquí voy a subir el hilo para que ustedes puedan ver puedan ver este agujerito que está aquí que está en la parte de abajo voy a salir por la parte de atrás yo aguanto el hilo porque estoy mostrándole como se hacen ustedes no tienen que hacer eso eso para mostrarles como es que va entrando por el otro lado así nuevamente voy a entrar por la parte de atrás por la parte de arriba la línea de arriba voy a salir por el frente y voy a entrar por la parte de abajo aquí esta parte de aquí de ahí por este lado lo voy a entrar lo estoy haciendo lento para que ustedes lo puedan ver esto yo lo hago bien rápido pero lo estoy haciendo lento porque esto es una clase y es para que ustedes aprendan como hacer la puntada diagonal ahí ok volvemos otra vez por la parte de arriba esta que está acá arriba entro ahí salgo por el frente y voy a volver otra vez a echarlo por aquí y voy a salir por la parte de atrás eso es lo que yo voy a hacer hasta el final cuando comienzo por primera vez y tengo la malla plástica hacia mí hacia ti cuando tú la tienes hacia ti tú vas a empezar por el lado derecho lado derecho cuando vas a hacer la segunda línea va a ser por el lado izquierdo izquierdo el lado izquierdo este es el lado izquierdo y este es el lado derecho pero como está por la pantalla se ve diferente ok cuando yo comienzo por aquí yo voy a poner la malla plástica en esta posición para poder comenzar la primera línea que es por el lado derecho en diagonal después la voy a cambiar de posición para poder hacer lo que es el lado izquierdo hacia la derecha en el primero es de derecha a izquierda la segunda línea es de izquierda a derecha la que sigue es de derecha a izquierda la que continúa es de izquierda a derecha así sucesivamente hasta terminar tu proyecto significa que por aquí la primera línea yo voy a empezar por el lado derecho de la malla plástica esta tú la vas a ver diferente pero cuando estás mirando hacia ti queda en el lado derecho en el lado derecho de la plástica y voy a empezar por el agujero número 2 el agujero número 2 voy a comenzar por aquí hacia arriba y voy a subir del agujero 2 al agujero 1 de la parte de arriba agujero 2 de la parte de abajo ahí para que ustedes lo puedan ver agujero 2 y voy a subir al agujero 1 de la parte de arriba hasta terminar mi línea hasta el final voy a empezar por la derecha y voy a terminar en la izquierda voy a empezar en el agujero número 2 y voy a subir al agujero número 1 de la parte de arriba ahora cuando voy a hacer la otra parte la segunda línea que es la parte de arriba voy a empezar por la izquierda hacia la derecha y voy a comenzar por el agujero de arriba que viene siendo este el segundo agujero ese segundo agujero voy a empezar por ese segundo agujero hacia abajo de arriba hacia abajo en la primera línea en la primera línea que es esta se empieza de derecha a izquierda se entra la aguja en el segundo agujero de la parte de abajo segundo agujero de la parte de abajo aquí hacia arriba de abajo hacia arriba de abajo hacia arriba voy a entrar en el agujero número 2 de la malla plástica y voy a subir al agujero número 1 de la parte de arriba de la malla plástica esta puntada diagonal puntada diagonal de abajo hacia arriba la línea de la derecha a la izquierda de la izquierda a la derecha se empieza de arriba hacia abajo en el segundo agujero repito aquí en la segunda línea que es esta que está acá arriba voy a comenzar por el lado izquierdo hacia la derecha voy a entrar por el agujero número 2 de la parte de arriba no hay hilo en esa parte de la parte de arriba ahí y voy hacia abajo de arriba hacia abajo en la segunda línea la tercera línea voy a hacer lo mismo que hice en la primera en la tercera línea aquí voy a comenzar por el punto de abajo el segundo punto de abajo hacia el primer punto de arriba aquí es de arriba de arriba perdón es de abajo hacia arriba déjame ver volvemos a aclarar por si acaso hay alguna duda en la primera línea empezamos por la derecha hacia la izquierda como dije entramos por el agujero número 2 de la parte de abajo de la malla plástica que es esta parte de abajo el agujero número 2 y subimos al agujero número 1 de arriba de la malla plástica esta es de abajo hacia arriba ahora la segunda línea se comienza por el lado izquierdo hacia la derecha y se comienza con el punto con el agujero de arriba el segundo agujero de arriba que es este este que está aquí segundo agujero de arriba hacia abajo de arriba hacia abajo la tercera línea es igual que la primera vas a empezar en el segundo agujero de abajo hacia arriba hasta el final la cuarta línea es igual que la segunda vas a comenzar por el lado izquierdo hacia la derecha y vas a empezar con el segundo agujero de arriba hacia abajo en otras palabras la primera línea se empieza en el segundo agujero de abajo hacia arriba la segunda línea es de arriba hacia abajo esa es la puntada diagonal que les mostré aquí para que ustedes puedan ver cómo se realiza se lo voy a mostrar en un papel para que ustedes puedan entenderlo mejor le voy a mostrar en este diagrama esta es la malla plástica yo la amplié la puse más grande para que ustedes lo pudieran ver mucho mejor ahora aquí yo tengo la malla plástica a ver si puedo acercarlo un poco más la cámara se acerque un poco más para que ustedes lo puedan ver mejor ahí ahí está la malla plástica entonces lo que yo quise decir es que se comienza por este agujero ¿bien? este agujero que está aquí donde yo voy a poner un puntito por ahí se comienza nuestro trabajo voy a acercar un poco más la cámara para que se pueda ver mejor empezamos por aquí por este puntito que yo estoy enseñando aquí por ahí por ahí vas a entrar la aguja por la parte de atrás de la malla plástica y vas a salir por el frente entonces vas a subir a este agujerito que viene siendo el número 2 perdón el número 1 de la parte de arriba segundo agujero de abajo primer agujero de arriba así va a quedarte la línea de esta manera de esta manera te va a quedar una línea diagonal ¿ves? ahora tú vas a seguir lo mismo vas a entrar por aquí y vas a subir por acá entro por detrás salgo por el frente subo a la parte de arriba y salgo por la parte de atrás y me queda un diagonal ¿ves? esa es la forma de hacerlo volvo a repetir tratar de acercarme más a la cámara más cerquita para que ustedes lo puedan ver mejor la explicación entro por el punto este de abajo aquí donde yo pongo la marca la marca del bolígrafo y voy a subir al otro agujero que está libre pero que está al lado del otro hilo y voy a formar otro diagonal como dije anteriormente se comienza en el segundo agujero de la parte de abajo como estoy enseñándole en el diagrama y subimos al primer agujero de la parte de arriba para formar lo que es diagonal así vamos a seguir entrando por el agujero de abajo y subiendo al agujero de arriba así en diagonal ¿ves? subo por aquí entro por aquí y voy a subir acá arriba y me quedan diagonal hasta el final vuelvo por aquí entro por este agujero y subo al otro agujero y ahí tengo otra diagonal ahí como pueden ver está la línea completa como les dije vuelvo a repetir entro en el agujero empiezo por el agujero número dos de la parte de abajo de la malla plástica voy a subir al agujero número uno de la segunda línea de la malla plástica ¿ves? primera línea segunda línea ahora ya terminé la línea completa hasta el final llegué hasta acá ¿ves? comencé en el lado derecho a la izquierda en la pantalla se va a ver diferente ahora voy a comenzar por el lado izquierdo hacia la derecha voy a comenzar por el segundo agujero de la parte de arriba voy a entrar mi aguja por la parte de atrás por el segundo agujero de la parte de arriba ahí está para que ustedes lo puedan ver bien ahí voy a centralizarme bien este agujero de la parte de arriba entra en la aguja por la parte de atrás de la malla plástica y van a salir al frente en el segundo agujero de la parte de arriba ahora vas a bajar al primer agujero de abajo del que sigue de la línea que sigue y te va a quedar así vuelvo y entro por este agujero de arriba que está ahí y voy a salir por el agujero que ya tiene hilo hacia abajo subo por aquí y bajo hacia abajo entro por aquí en la parte de arriba y bajo hacia abajo por aquí hacia abajo entro por aquí hacia abajo donde ya hay hilo de la primera línea eso es todo el formato que se sigue de la malla plástica del punto diagonal continental stitch ese es el que se sigue en todo el tiempo el procedimiento para hacer el punto diagonal ya yo les mostré como se ensalta la aguja se lo voy a mostrar de nuevo pero fácilmente se ensalta de esta manera ya que el ojo de la aguja como pueden ver es bastante amplio ve que es bastante amplio disculpen los alborotos y ruidos es que están en construcción entramos por aquí y entramos por ahí ya ve perfecto ahora voy a proceder otra vez a mostrarle la malla plástica me había quedado en la parte segunda de acá ve entro por acá arriba y bajo por aquí ve ese es el mismo procedimiento todo el tiempo ahora espero que esta clase te haya servido si tienes alguna duda me lo deja en la caja de los comentarios alguna pregunta alguna sugerencia que tú quieras hacer me lo deja en los comentarios yo voy a leer los comentarios que me dejen para contestar a cualquier inquietud cualquier duda cualquier confusión que tengan sobre el punto diagonal de la malla plástica si te gustó este video dale dedito arriba suscríbete por aquí debe haber una pestañita que dice suscribirte si te gustan mis videos te invito a suscribirte y que veas mis otros videos de malla plástica estas son clases para principiantes que están comenzando por primera vez en la malla plástica si tú eres avanzado este video no es para ti porque va bastante lento ya que estoy explicando detalle por detalle para las personas que no saben todavía la técnica de la malla plástica espero que te sirva este video y será hasta el próximo video bye bye muchas gracias